Los residentes en el sector Grullón, primera etapa en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves el mal estado en la que se encuentran las calles de ese sector. Como está la calle, uno por aquí de noche, uno tiene que transitar y es con miedo y a todo lo que da y como quiera con esto solo yo imagínese. Por el síndico, el síndico no quiere hacer nada, aquí vea, se da vergüenza con tantos cuartos que uno paga de impuestos y haciendo de todo este síndico y el impuesto no lo subió ahí, no quiere hacer nada por eso. No, no, esto hay que arreglarlo, esto está incómodo para pasar, los vehículos se les daña la goma a todo el mundo, esto hay que arreglarlo un cien por ciento. Esa calle porque yo ahí me accidenté hace mucho, mire, hubo un accidente medio fuego ahí, por eso soy yo, porque caída sin concentrado ahí una noche que venía a la dosis pico y eso no puede estar así o si no vamos a tener que prender candela aquí. Por aquí, en estos días me tuve yo ahí matado y ahí, pues evadí una guagua de esa de la ruta que venía ahí, caí en ese hoyo y brinqué y caí allá. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.